¡Hola Corcominos! Hoy os quiero hablar de colesterol y cómo reducirlo. Os voy a dar algunos tips, voy a ir al grano y espero no tirarme muchos minutos para que podáis tener un vídeo resumen para cuando tengáis el colesterol alto poderlo reducir. Primero de todo deciros que no es alarmante tener el colesterol si lo tenéis menos de 220, aunque hay algunos laboratorios que pueden marcarlo con asterisco, esto no sería sinónimo de problema. Siempre habría que valorar cómo se tiene el LDL y el VLDL que son los que se puede decir que son más problemáticos ya que si tenemos un colesterol total incrementado porque tenemos el HDL que es una grasa, un colesterol, por así decirlo, cardioprotector y saludable, no es el problema. Todo depende de la cantidad que tenemos del VLDL y del LDL, los denominados malos y muy malos, aunque no viene a ser de todo así. Importante, el dejar de fumar, eso va a ser una gran ayuda porque el fumar lo que hace es disminuir el HDL que es el protector, el malo. También la actividad física ha demostrado aumentar el HDL, el colesterol bueno, así decirlo. Otros factores importantes es reducir la grasa saturada por grasas mono y poliinsaturadas e incluso eso habría que aumentáramos el HDL y que disminuiríamos el LDL, o sea, mejoraríamos los dos. También disminuir la grasa trans, que la grasa trans disminuye el colesterol bueno y disminuye y aumenta el malo, todo lo contrario, o sea, que también sea una buena opción el disminuir el consumo de grasas trans saturadas. Y aparte de estos parámetros, es importantísimo tener en cuenta que aparte de lucir las grasas saturadas, que son las que se puede ver en las canes rojas, en algunos lácteos, etcétera, aunque el lácteo tenemos que hablar un poco excepcional porque hay algunos lácteos por su tipo de cadena grasa, lácteos grasos, que se ha demostrado que es cardioprotector, pero bueno, no voy a ir. Reducir las grasas saturadas, como os he dicho, y también algo grasas saturadas como puede ser aceite de palma, etcétera. Y algo muy importante a tener en cuenta es que aunque las estatinas pueden funcionar para reducir las tiglicidemias, hipertilicidemias y para reducir el colesterol LDL, el problema que es omega 3, es un buen suplemento para reducir el colesterol LDL y aumentar el HDL, o sea, que disminuye el malo y mejora el bueno. Ya sabemos que se tiene que tomar entre las comidas y si puede ser la cena, ya que no se utilizará como fuente energética si lo tomamos por la comida o por el desayuno y más si estamos en una restricción calórica o en un déficit. Y es importante que lo incluyamos durante la comida y que en esa comida incluyamos grasas. ¿Por qué? Porque son los ácidos biliares los que se van a encargar de digerir esas grasas y en el caso que no comamos grasas no vamos a generar esos ácidos biliares y la absorción de esos ácidos grasos, de esa omega 3, no va a ser obviamente tan completa y tan correcta. Un factor también importante es que la vitamina E también ayuda a reducir el colesterol, por eso muchos omega 3 van con vitamina E. Sí es importante que sea un mixto coferoles porque eso va a ayudar a que a lo mejor la funcione el omega 3 y que ayude a partir de antioxidantes a reducir el colesterol. Y los esteroles también ayudan a que haya menos absorción del colesterol e incluso dietas altas en vegetales y hortalizas que son altas en los esteroles pueden conseguir una reducción, aunque es pequeña, una reducción del colesterol. También decir que los beta glucanos típicos de la avena por ejemplo también han demostrado reducir bastante el colesterol incluso más que los esteroles vegetales y los beta glucanos sobre todo se encuentran más en la avena y en los cereales similares ya que también, aparte de la avena y estos beta glucanos, la fibra también tiene que aplicarlo. Recuerda que la alimentación obviamente es básica, que la actividad física también, que el alcohol disminuye el HDL o sea disminuye el colesterol bueno y aumenta el malo y la actividad física, todo lo contrario mejora y disminuye mejora el colesterol bueno aumentándolo y mejora el colesterol malo disminuyéndolo, o sea que ya sabéis qué tenéis que hacer, curcuminos, dejadme temas que queréis que toque, ¿vale?